Sí, Grun, querida. Como Kratos y yo hemos estado a nuestro aire, por así decirlo, siento curiosidad por saber cómo están los reinos. Bueno, desde que mis hermanas y yo retomamos nuestras obligaciones como Valkirias, las puertas de Halheim ya no se encuentran cerradas para las almas de los condenados, así que... ¿Ya no hay infernales colándose a los demás reinos? ¡Magnífico! No puedo decir que no queden infernales en los reinos, pero sí que hay menos. Ras Belger parece contenta. Al menos eso creo que quería decir su expresión. ¿Eso es una llave? De mi pasado. ¿Desbloqueaba algo capital? Solo un recuerdo. El Valhalla piensa que tienes una historia que contar. Después. Saludos, amigos. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Me preguntaba si Odín intentó alguna vez entrar en el Valhalla. Por supuesto. Lo exploró a fondo, con la idea de controlar a las Valkirias. Pero al final, no encontró nada que pudiera usar. Verás. Odín siempre buscó respuestas en el exterior. No soporto pensar que Sigrun se haya hecho daño a sí misma para salvarnos. O que eso haya perjudicado su conexión con el Valhalla. Para ella sería aún peor. Habrá repercusiones. Aparte de sus heridas, digo. No puedo saberlo con certeza, pero te lo agradezco. Porque ahora también me voy a preocupar por eso. No puedo saberlo con el Valhalla. ¡Nos quemamos! ¡Ardemos! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién era? ¿Qué desbloqueaba? Era del capitán de un barco al que conocí en una batalla en Eregeo. Su barco formaba parte de una flota atacada por una hidra. La llave daba acceso a sus dependencias. Allí oía a unas mujeres pedir socorro. Ah, sí, la historia de tu lucha con la serpiente marina de Tres Cabezas. Empalaste una de las cabezas en el mástil del barco, ¿verdad? Sí, pero la llave no ha aparecido por esa batalla. El haber matado al capitán del barco para conseguirla es lo que parece perseguirme donde quiera que vaya. Hola de nuevo, Kratos. ¡Venga! ¡Flanco derecho! ¡En guardia! ¡Ármate! Un cambio sutil de peso. ¡Flan tus instintos, Kratos! ¡Un Huxan! ¡El de la derecha brilla! ¡Flanco derecho! ¿Ya te diviertes? ¡Un Huxan! ¡Defiéndete! ¡Ya te diviertes! La última vez que luchamos te pregunté qué había dentro de la caja que abriste Me dijiste que miedo, engaño, odio... Sí, magnificando lo que ya tenían los dioses Pero sabes muy bien que había algo más Prepárate ¡A la izquierda! ¡Venga! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Armate! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Venga! ¡Defiéndete! ¡Venga! 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 ¡Lucha! ¡Prepárate! 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 ¡Ya sabes cuál fue esto! ¡El de la izquierda! ¡El de la izquierda! ¡Prepárate! ¿Ya te diviertes? ¡Defiéndete! ¡Lum Huxan! ¡Céntrate, Kratos! ¡Impresionante! ¡Prepárate! 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 ¡Detente, Kratos! ¡Me rindo! ¡Fue una lucha sin cuartel! ¡Veamos el trabajo que ha hecho a tu mente! ¡Cuando se purgaron los males de la caja, lo que permaneció fue la esperanza! ¡Y tú elegiste devolverla al mundo! ¡Sí! ¡Al final completaste el círculo al sacrificarte! ¡Mi muerte habría sido justa, pero no sucedió! ¡Sí! ¡Viviste! ¡Y la esperanza ha vivido dentro de ti! ¡Desde ese día hasta hoy! ¡Se podría decir que devolviste la esperanza a estos reinos tras un largo sueño! Al margen de la caja, Kratos, la esperanza, el miedo, el amor y el odio existen en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cuál elegirás para que guíe tus actos? Cada elección que hacemos da forma a nuestro mundo. Veo la verdad de ello. ¿Y? Creo que estoy listo para atravesar esa puerta. Excelente. Una vainilla. Esta mantra ha seguido. 2 ¡Soy de los indeterminado CIA! ¡S Vocula! Esto va a ser estable como costa este en contra! Cuando ese factor hacefloorher recữa sus actos, altos, ¿Qué puedo decirte? Recuerdo cómo me sentí al conseguir ese trono. ¿Qué significaba? ¿Y qué no implicaba? Un dios de la guerra, del dolor, del sufrimiento y la destrucción. Las normas dijeron que aspiré a una redención que sé que no mereceré nunca. Eso me hace el dios de los necios. Un dios de... Anhelo... Cuando todo está perdido. Tú lo perdiste todo. Y a todos... Te hiciste. No mereces ningún perdón. ¿Cómo decidiste? Yo... Decidí. Y ahora... Siendo quien soy, me he... De sentar... Tomar... Proclamar... Dirigir... Quizá he de servir. Servir... Debería... Debería... Perderlo todo y a todos. Me quedará bastante como para no convertirme en ti. No lo sé. Pero tengo esperanza. Eres cruel... Arrogante... Y egoísta. Pero no solo eres eso. Siempre has sido más... De lo que los demás han... Visto. Eres más... Que eso. Youdáis... El... Ainanın... En... 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 Lucha... Es... Debería... Esther... Las... ��... Pero. Es... Puede. Bueno. Cualidad. Parece que me he perdido algo. ¿Viste lo que necesitabas? Me alegra saberlo. Hemos terminado. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora? Ahora me gustaría sentarme aquí un rato. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.